¿Qué tal gente? Hoy vamos a ver una quedada de los peces. Vamos a ver qué tal. ¡Te amo marico! ¡Qué guapo! ¡No, no, no! ¿Qué hay? ¿Cómo fue? ¿Qué es eso? ¡Rayos! Sí, me imaginé que está grande. Bueno, en esta parte iba a presentarme con la gente nueva. Y bueno, hubiera preferido grabarme y hablar en el video, pero no la pensé y bueno. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!